Mina sabe que hay una puja entre los maestros de escuela y María Eugenia Vidal y sabe también que hay una puja en otros aspectos gremiales a nivel docente entonces utiliza mano de obra menor de edad para poder condicionar las luchas gremiales o sea, más nítido no puede ser que juega para la derecha nunca estuvo tan nítido y lo hace en el mismo momento en que hay una ola mundial de ascenso de la derecha o sea que si a alguien le falta algo más para terminar de considerar a qué se dedican estas personas que oran en mi contra, digo, mucha vuelta no hay es explícito el tema